Terror en la soledad, sentir sabor a sangre, oscuro y frío este lugar Dolor dentro de mi ser, morir mi única suerte Cuando te ríes Cuando te llores Baby, 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 cuando te llores y 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